La niña está triste ¿Qué tiene la niña? ¿Qué puedo yo hacer ¿Para qué sonría? No puedo reírme Me dijo la niña Mi amor ha muerto Y ha muerto mi vida Señor Ayúdala Dios mío Porque a ella yo la quiero con todo mi corazón Señor Te pido que la ayudes Es muy niña y en su alma no tiene que haber dolor No quisiera nunca Verte triste niña Nunca verte triste Amor de mi vida Señor Señor Ayúdala Dios mío Porque a ella yo la quiero con todo mi corazón Señor Te pido que la ayudes Es muy niña y en su alma no tiene que haber dolor La niña está triste La niña está triste ¿Qué tiene la niña? ¿Qué puedo yo hacer? ¿Para qué sonría? La niña está triste ¿Qué tiene la niña? ¿Qué puedo yo hacer? ¿Para qué sonría? ¿Para qué sonría?